Saludo a Mari Sáenz, esposa de Israel Vallarta. Mari, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Mari, pues, ¿qué sucede dentro de Palacio Nacional? La discusión, la reproducción del video famoso y afuera, ustedes afuera de Palacio Nacional, pues demandando que haya ya la liberación de Israel Vallarta. ¿Qué opina, Mari? ¿Qué opina la familia respecto a lo que sucedió hoy en Palacio Nacional? Hoy, Julio, quiero compartirles que tengo muchos sentimientos encontrados. He estado, pues, de rabia llorando, de alegría, de desilusión, desgastada. Estamos aquí a cuarenta y un días de plantón, aquí en el Zócalo, de la Ciudad de México, contra el Poder Judicial, contra los jueces de Conchina que están impidiendo la libertad de Israel, y las que hemos denunciado también, todas las torturas que ha aparecido Israel, también por estas denuncias que se han hecho. Y, pues, esta presión que estamos haciendo, esta resistencia que estamos haciendo aquí en el plantón desde hace cuarenta y un día, es precisamente, Julio, para exigir ya la frontera de la libertad de Israel. Quiero comentarte que desde el inicio que pensé aquí con el hashtag Israel Vallarta Libre, ya aquí en el Zócalo, en el nombre del hashtag, fue con la intención de que aquí va a venir Israel a festejar la victoria. Él está decidido aquí dar las gracias a todo el mundo que ha estado ahora aquí pendiente de su caso, y es por eso que nosotros hemos estado exigiendo. Y sí, desde un principio tuvimos la atención desde la presidencia, y se dio instrucciones para que se trabajara en la mesa de trabajo, en la mesa de trabajo de Olga Sánchez Cordero. Y, pues, bueno, quiero decirles, quiero denunciar, denunciar, para que el presidente también se dé cuenta, que Israel viene pidiendo desde más de un año audiencia con Olga Sánchez Cordero. Hoy, el día de ayer, fue así por la aprehensión de escribir el montaje, para abrir las memorias, recordar las memorias de ese montaje olvidado. Es que ayer mismo, inmediatamente, me llaman de gobernación, porque la ministra me está esperando, entonces, a reunión. Entonces, a mí me queda más que claro que fue por el motivo de la mención del presidente, de proyectar el montaje, es que para saber qué hay para informarle al presidente. Me queda claro que la reunión de ayer no fue una reunión. Para mí, una reunión que se hubiera concretado algo, ¿sí? Más bien vi que simulación y mentiras por parte de Paulina Tellez, ahora sí la puso, ahora sí directamente porque me quedé callada en decir, sabe que filtró documentos, yo la descubrí, nadie me lo dijo, yo la descubrí. Entonces, ayer me quiso poner como mentirosa. Yo, sin ser grosera, educadamente, no me dejaron entrar con otra persona para ser atesivo de todo lo que está padeciendo aquí, en el plantón. Pues acepté, en cierto, pero creo que me equivoqué, no debí permitirlo. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que lo que querían era, entre todos, acordar entre ellos, con el presidente, darle el informe, pues que le da dando la debida atención a Israel, que me está dando la debida atención, información a mí, y es mentira. Lo que se habló ayer, nada que ver con lo de hoy de la mención del presidente. Eso es que se habló de dos denuncias, no se hablaban de dos denuncias. La ministra sabe, ayer, que también evidencié en frente de ella a Paulina Tellez, que también se ha aportado de una forma discriminatoria y humillante, y por muchas situaciones que ya después yo las voy a aclarar, las voy a denunciar, porque sí, porque simulaciones. Julio Asichero, yo me entero y lo confirmo y lo aseguro. Isabel Miranda de Huala se está metiendo manos, se está obstaculizando en el caso de Israel, en el caso de Brenda Quevedo, en el caso de Pablo Solórzano, y en su caso de Huala. Entonces, todo eso yo se lo conmigo a Isabel ayer a la ministra. Están alentando el proceso de Israel, lo que están ofreciendo, un recurso, después de revisar, de revisión de su caso, hay un recurso donde a mí me dieron para que Israel le diera y viera que si estaba bien y eso, pero, digo, es lógico que Israel quiere tener un diálogo, sin límite de, una llamada, una videollamada sin límite de tiempo para él ver esos acuerdos y si a él le acobrecen o le quieren poner una trampa. Entonces, pues, según que, porque no, el jefe de eso no responde a una videollamada y que no hay servicio. Cuando es mentira, no hay voluntad, no hay voluntad. Y quiero decirle también que aclarar, nada, que el presidente no está enterado. Yo lo único que les puedo decir es que hay confianza, llega para que el presidente o sea, personas que no están simulando en las instituciones. Marí, recapitulando, durante un año la secretaria de Gobernación se negó a darles audiencia a ustedes o al propio Israel Vallarta, ¿así es? No, no sé, no, 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 no quiero, no quiero acusar que se negó. Simplemente que cuando la, cuando la, cuando la, la licenciada Paulina Tellez decía, nos dijo, este, a tanto a mí como a Ricardo Sánchez, a la verdad presente, que de nada servía, este, de nada servía, este, pedir una audiencia con Ana Sánchez Cordero si como quiera la iban a remitir con ella. Todo lo, todo lo que, lo, lo que nosotros hicieramos, las peticiones, lo iban a remitir con ella y a la ministra. Eso fue lo que nos, lo que, lo que nos decía. Y muchas situaciones que también fuera, comentarios fuera de lugar, y que, ¿para qué le hace caso a él lo que él pide? Y que mire que yo tuve una hermana, y que, ahora lo digo, porque le dije, yo no voy a denunciarla ni evidenciarla porque yo quiero que trabaje, quiero la libertad de Israel. Pero mira, Julio, ellos están cuidando tu empleo, nosotros estamos cuidando la vida, ¿sí? Israel está siendo, ha estado siendo, este, torturado nuevamente desde hace dos años para acá. Se denunció al director de Michoacán, ustedes lo saben. Y no ha hecho, no han hecho nada contra esa denuncia, no se ha hecho nada contra ese director, al contrario. Hay un familiar aquí en el plano que también está construyendo, ¿sí? Y vinieron dos personas, ya se los he dicho, se los dejé de la mesa de trabajo, todo. Estamos siendo amenazados, hostigados. ¿Por qué? Porque no quieren que salga, porque hay mucha porquería, que va a salir, este, Julio. Vinieron hace dos semanas, se los dije, vinieron hace dos semanas unas personas anónimas, que me dijeron que trabajaban en Cerezo. Me vinieron a decir, no parara, que siguiera, que están siguiendo lo que estoy haciendo aquí en el plantón, que no parara, que estaba, dice, que están con miedo, porque la señora Isabel Miranda, igual les están escribiendo información en el Tepic, en Chiapas, en este, nada más es que investiguen quiénes son los que están interesados ahí, de esos tentáculos, ¿no? Y de Israel, de Brenda Quevedo, de Pablo Solórzano. Me dijo, pregúntale a la familia de Brenda, si no la han estado molestando o acosando adentro de prisión, porque, este, se dieron, por ahí se dieron órdenes, este, no le voy a informar más, porque estamos en peligro, pero por ahí se dieron órdenes, que, este, porque, porque está una recomendación de, de, de la interamericana para libertar a Brenda. Entonces, pregunte, pregunte, informe, pírate, investigue, pírate al presidente que investiga a Isabel Miranda de Wallace, a los directores, a los, a los jueces, que investiguen, que también por el lado económico, para que se den cuenta la porquería. Nosotros estamos cansados de ver eso. Tenemos, este, que, este, que cuidarnos, porque la verdad que no sabemos, este, no saben ustedes, la, 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 la red criminal que se puede, que se indica en ellos. Es una red criminal que han usado a mismos criminales para, para, para señalar a otros, a, a inocentes, que los incriminan como a Israel, como, como a Pablo, como a Brenda, para, 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 para cubrir a otros de verdaderos delincuentes, y usan a delincuentes para, también, para que provoquen, para que provoquen, este, riñas adentro, cuando se trata de, de darle una, una testamento a alguien, o desaparecerlo, o muchas cosas, este, Julio. Entonces, yo ya, esto ya lo estoy denunciando, y le estoy diciendo también, se lo comentaba a, ayer a Olga Sanjicodero, hay alguna reunión muy, así, muy en deprisa, ¿eh? Y te digo, y, 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 y tratando de que yo, acusando a, a Paulina Tellez con la ministra, de la falta de, de la atención, de la falta de ética, de la falta, no, y, 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 y especifico, con la licenciada Linda Tellez, ese problema, porque ella es la que es la jefa de la mesa de trabajo, y los demás, obviamente, me queda más que claro que la van a defender por nuestros, perder sus empleos. Si se han trabajado, si me han atendido, este, educadamente, bien, y, pero eso no quiere decir que no van a, que no van a estar haciendo simulación o haciendo, este, ahí, pues, sometimiento, se están sometiendo por, por órdenes de aquel. La señora Isabel Miranda va a, va a la mesa de justicia. O sea, ¿cómo es posible que no, que no, que no sepan? Bien. Y hoy lo que dijo, hoy lo que dijo, el presidente pidió, la, la pidió que se presentara hoy para hablar del asunto Israel Vallarta, no Florán Cáceres. Ella se desvió, la ministra se desvió hablando de Florán Cáceres. O sea, tan solo se veía tan nerviosa, tan, este, o sea, fue algo que tan obvio. Se habló de esas denuncias. ¿Saben qué? Esas carpetas de investigación también se fueron fabricadas. Como dice Israel, el caso de fabricación del 2005 no iba a ser, no era ese, ya lo estaban planeando desde antes, ¿sí? Estaban planeando desde antes. Y hay una carpeta que también se les fue y la pusieron en 2011. O sea, fíjate hasta dónde la equivocación. Cuando Israel en dormido no estaba preso. Bien. Ahora dice Julio. Sí. Le hice a preguntar al presidente de esas dos carpetas y qué pasa, qué sigue. Y dice, pues es que se van a investigar. 15 años, que hasta ahí se van a investigar. Ajá. Secretaría de Gobernación, que existen y que son los que impiden la liberación de Israel. A ver, se lo paso para que les comenten. Gracias, Mari. Muy amable. Gracias. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué es este tema de los dos expedientes o los dos procesos de los cuales habló hoy la Secretaría de Gobernación? Sí, Julio. Mira, hay una desinformación muy grande, porque realmente, después de la detención de Israel y de la fabricación que tantos conocemos, se le fabricaron alrededor de 11 carpetas. Bueno, no sé, las cuales estamos en la lucha de que ya por fin se digan y salgan adelante que no son reales, pero la Secretaría de Gobernación hoy comentó que eran dos cosas que no coinciden con lo que Mari, con lo que Israel ha hecho saber dentro de las peticiones que ha solicitado, ¿no? Entonces, realmente, a raíz de la detención de Israel, fabrican unos delitos más, dentro de otras carpetas, que supuestamente cometió otros secuestros, pero fue en el 2011 cuando Israel ya tenía alrededor de varios años en prisión, o sea, son injustas, y bueno, eso es lo que se está pretendiendo demostrar, pero no ha habido esa apertura todavía para poder realmente investigar, como establece la Secretaría. Ahora, en esos dos procesos de los que habla la Secretaría de Gobernación, ¿ha habido participación de ustedes en la defensa jurídica de esos dos temas en particular, o para ustedes ni siquiera han existido esos expedientes? Pues realmente para nosotros, Israel tenía conocimiento de las carpetas que le comento, el expediente. Sin embargo, Israel, la última práctica que he tenido con él, me dijo que ya, eso desde cuando ya ha fenecido, que no tenían razón de ser y que ya lo había demostrado. Sin embargo, aquí es latente que hay una desinformación porque están investigando cosas que desde hace tiempo ya habían fenecido y que no tenían sustento jurídico para poder señalar a Israel. Bien. Pues Ricardo... Es la información... Sí, perdón. Es la información que tienen. ¿Cuál te escuché? Sí, exacto, sí es, Julio. Bien. Ricardo Zayavedra, pues muchas gracias y muchas gracias a Mari y seguiremos atentos a lo que suceda en este caso al que le hemos dado un puntual seguimiento, Ricardo. Muchas gracias a ambos. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Gracias y buenas tardes.